hola chicos que pasa por ahí os vamos a enseñar hoy la colección de sport and action lo vamos a hacer es que ya tenemos ahí las cajas y bueno en realidad esto eran 15 y nos falta alguna más pero bueno las cajas sí que nos faltan pero las tenemos todas entonces las vamos a ir enseñando poquito a poco vale y así las disfrutáis también vamos con la referencia 51 93 ahora dispongo la imagen y aquí la tenéis el ciclista está súper chulo y que va con la y si está está ponemos ahí y ponemos las manos estamos ahí que lo goce y ahí lo tenéis la referencia al ciclista de playmobil de contrarreloj que es de la serie de sports and action referencia 51 89 que es el aquí lo tenemos el gimnasta vale ahí con las anillas está más fuerte de vinagre ahora nada el muñequito aquí tenéis el queco de adelantado lo he puesto en las anillas lo ponemos así engancha aquí engancha aquí engancha aquí y aquí hacemos los pibetas mortales y ahí está la referencia 51 89 es por sanación vale que la verdad es que está bastante chula placer ahí espagachis lo que va a faltar la referencia 51 90 que es una chica gimnasta está bastante chula ahí ahora la enseñamos aquí está aquí le pongo las patas ahí está y ahí está y nada puede subir también se puede enganchar voy a hacer ahí piruetas ahí está la 51 92 que es un finnasta muy parecido al otro pero este va en el potro y el otro en las anillas ahí lo tenéis puede hacer piruetitas se puede enganchar la verdad es que está bastante chulo la referencia 51 91 ahí está que es la doble barra la gimnasta es la doble barra y está muy chula como veis tiene aquí la verdad es que está muy chulo y bueno con todos estos os podéis montar un diorama bastante bonito de los juegos olímpicos o lo que sea mira está chulísima ahora voy a enseñar ahora las karatekas que son la 51 94 la tenéis la de arriba ahí está aquí solo vienen las karatekas eh no viene tatami ni viene nada vale ahí la caja también la tengo un poco ya polvo y aquí las tenéis hay una chica rubia y una chica más morenita y ahí están están muy chulas hay uno también de la serie de me ha gustado que tengo por aquí a mano esta es una serie de sobres que hay una chica que sale también de otra serie que no me acuerdo con el cinturón azul ahora no me... pero bueno ahí tenéis a las karatekas de playmobil aún podéis encontrar en sobres cositas pues yo soy karatekas y eso os puede... podéis encontrarlas en los sobres pues por 4 o 5 euros se las pueden vender y esta sí que es más difícil esto mínimo cobrará 10 euros porque no... no suelen quedar bueno ahora la referencia 51,99 que la tenéis ahí y... nada es un... una halterofilia que tiene unas pesas aquí tenéis las pesas tiene ahí su panzón y nada pues se supone que se dobla la barra a ver que pesa aquí lo tenéis está bastante chulo también la verdad es que es un keko bonito entonces siempre lo podéis bueno ahora os voy a enseñar la referencia de vole y playa la tenéis ahí arriba la 51,88 referencia 51,88 de playmobil a ver estos playmobil la verdad es que están bastante chulos están muy morenitas las dos y nada aquí montaréis la red y la verdad es que esto en un diorama de playa puede quedar muy chulo así y ahora la pelotita y aquí lo tenéis así de más de cerca ahí tenéis la red y aquí la chica la verdad es que está muy chula con esta referencia me gusta mucho voy a enseñar la referencia de tenistas de playmobil de export and action que es la 51,96 ahí la tenéis este rubio que lleva también las bolas y el paletero ahí y este negrete que está muy chulo también que lleva ahí el paletero y no hay agoracidad pero está muy chula hay una referencia de sobres que sale uno que parece nadal que creo que lo tengo por aquí aquí está ahora lo voy a enseñar y también hay una chica de sobres también que creo que es bueno esa es una y hay otra por ahí también y una vieja que la especial plus y tal pero ahí tenéis los tenistas ya los enseñaré todos de momento ahí quedaros con la referencia la verdad que está muy chula aunque podéis hacerlo bastante igual customizado pero bueno si encontráis alguna yo estos los encontré bastante bien de versión ebay y nada ahí la tenéis una referencia de tenistas mucho vamos con la jabalina que la tenemos aquí que parece una española la 5201 nada aquí la tenéis con el dorsal 351 referencia de playmobil 5201 y podéis ver voy a poner aquí mirad que chula la verdad que está muy chula y os puede valer también por ejemplo para hacer alguna carrera de de atleta o sea atleta para hacer de running o lo que sea está muy chula ahora voy a enseñar a la nadadora que la tenéis aquí la 5198 ahí el pedestal para alzarse y de aquí está la nadadora con el gorrito está muy chula y ahí la tenéis referencia de playmobil 5198 ahora vamos a ver al lanzador de peso que es la 5200 que la tenéis aquí y nada lleva un martillo ahora lo pongo lleva un martillo bueno el lanzamiento de peso no de martillo bueno el lanzador de peso del 50 con el número 53 de dorsal y nada está bastante está bastante chulo así con un poquito de panchita como están los lanzadores y nada muy chulo ahora os enseño la referencia 5202 que supone que es de tiro olímpico que tiene una diana y después tiene un tirador con viserita y aquí el fusil este y ahí está referencia de playmobil 5202 referencia 5197 de playmobil os voy a enseñar aquí a los que pongan ping pong que normalmente los cracks son los chinos para que nos vamos a cañar pero ahí lo tenéis la 5197 no lleva pelotas ni nada si que lleva una parte pintadita de lo veis de rojo la pala y la otra negra como son normalmente y nada ahí está y lo veis de rojo el y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video